En el Parlamento Nacional se realizó una mención especial en el marco del 42 aniversario de la conclusión de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, estuvo a cargo de la diputada del Frente Sandinista, Ángela Espinosa. Al celebrar la culminación de lo que fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, el gobierno revolucionario contempló como una prioridad urgente la erradicación del analfabetismo. Para planificar la Cruzada Nacional se impuso la necesidad de un censo cuya realización nos indicó que 722.616 nicaragüenses mayores de 10 años no sabían leer ni escribir. Es decir, más de la mitad de la población en esas edades, uno de los mayores índices de analfabetismo del continente americano. Implicó una gran movilización de masas, por consiguiente las exigencias de logística comparables con los requerimientos de la guerra de liberación. Hubo que garantizar todo el material pedagógico y técnico, transporte, alojamiento de los brigadistas en el campo, abastecimiento de lámparas, querosén, radios, transmisores, alimentación, vestuario y tantas otras cosas. Se calcula que el proyecto de alfabetización nacional tuvo un costo de aproximadamente 20 millones de dólares, es decir, 200 millones de Córdoba en esa época. Agregó que en la Cruzada Nacional de Alfabetización participaron más de 100.000 brigadistas. Esta gesta contó con el aporte consciente y revolucionario de más de 100.000 jóvenes brigadistas, acompañados de sus maestros y maestras, marcharon en fila con sus cotonas, capotes, botas, candiles, como un verdadero ejército. El EPA, Ejército Popular de Alfabetización, armados de lápices y cartillas, cantaban en el corazón de las montañas, en las faldas de los volcanes, en los valles, en las riberas de los ríos, avancemos brigadistas guerrilleros de la alfabetización. Tu machete es la cartilla para liquidar de un tajo la ignorancia y el error. Noticias 12, Darlene Tellez